Nuria, ¿estás lista? Sí. ¿Sí? Vamos a caminar un ratillo, ¿no? Sí, vamos con ese, muy bien. Vamos con el patrón. Nuria, ¿o te caes? Me escucho. ¿Has parado? Pero va a estar un poquito hacia delante que tengo que descargar el maletero. ¿Ya juntaré? Sí. ¿Ya juntaremos? Si sale mucha agua, no sale nada. ¿Ya juntaremos? ¿Ya juntaremos? Hola. Hola. Ya estamos intentando averiguar por dónde hay que ir. Ya se acaba el asfalto y a partir de ahí, ahora, empieza a bajar al barranco hacia el barran del Mongeo, que es donde, en principio, van todas las aguas de aquí del Pla de Vistabella. Luego grabaremos el Pla de Vistabella para que lo vean. ¿Vale? Vale. Vale, vamos para allá. Bueno. A ver, por dónde andamos. Hemos hecho todas esas curvas y ahora hay que seguir bajando hacia la izquierda, porque hay una opción ahí por a la derecha, pero vamos hacia la izquierda, aquí a Peñablanca y luego a la derecha. ¿Vale? ¿Vale? Venga. ¿Continuamos? Sí. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Qué? 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 ¡Chanda! ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues ya hemos llegado al barranco, nunca habíamos estado aquí antes, es muy chulo, la verdad, en las paredes hemos estado bajando más de media hora. Hay que encontrar una piedra de tu piedra. ¿Una piedra de qué? ¿A ver? Me recuerdo lo de las piedras. Qué bonita. Sí. Los árboles crezcan por allí. ¿Los qué? Los árboles. Es que crezcan en mitad de la pared esa, ¿no? Sí. ¿Hay qué? ¿Telarañas volando? ¿Telarañas no? Esos son mosquitos. No, de otras cosas, telarañas. Hay que hay telarañas, pero volando, claro, a lo mejor son hilos de telarañas que están ahí flotando en el aire, como son belligeros. ¿Qué hacemos entonces? ¿Subimos por esa senda de ahí? Sí. ¿A ver dónde lleva? Sí, sí. Va por arriba. Ahí en el mapa marca que hay unas masillas. Las voltasas. Las voltasas. Vamos a echar un vistazo, venga. Mira que os gusta subir para arriba, ¿eh? Como las cabras. Madre mía, yo pensaba que fuéramos por bajo, pero no. Estas chicas quieren ir arriba. Ay, señor. Mira, esto es bog. ¿Eh? Mira. Bog. Bog. Esta planta se llama... Esta es bog. ¿Esto está en Pirineos? Esto está en Pirineos, sí. Muy bien. ¿Quieres una masilla, Sandra? Eh, bueno. Masilla, masilla, masilla. Hemos llegado al sitio este. A las masillas, en unas ruinas. Aquí hay un corral. Aquí hay un corral también con un patio para el burro. Aquí tenía el pajar. Estaría bajo el burro. Los animales. Aquí hay una puerta. Uy, el burro que se ha escapado. ¿Y cómo bajarían aquí? No, ahí no bajaban. Aquí, a esta altura, había un piso. Por aquí metían el grano. Bueno, que esto de aquí en la era. Mira, ¿ves? ¿Ves las losas de piedra? Sí. Vale, pues aquí era donde grillaban el trío, en estas losas, en una era. ¿Qué onda? Y esta sería la casa. Bueno, esta es otra una forma de vida muy diferente a la de ahora. Bueno, esta es otra. ¿Qué has dicho aquí? ¿Qué habéis encontrado? Caca de esquineta ¿Y por qué crees que es de jineta? Porque, a ver, es más o menos como el de la garduña, pero... A ver, primero, no está encima de una piedra en un sitio elevado. Claro. Después hay diferentes placas que ya hemos encontrado... Ah, excrementos. Sí, excrementos. ¿Quieres decir que estabais sentadas encima de un cagadero de jinetas? Bueno, no hay muchas, pero... A ver, nos cuentas. Sí, unas cuantas. Sí, gracias. ¿Qué has cogido, Nuria? ¿Cuánto está? Avejón. ¿Un abejorro? Para ponerlo en el sol. Vamos a ponerlo en el sol. Igual es que está frío, por eso el pobre. ¿Aquí? Mira, pego. Hola, bajito. A ver si le sienta bien. ¿El solecito? Papi, mira. Ahí va. ¿Qué es? ¡Ostras! Es una calera. Es un horno de cal. Aquí hacían cal. Cal. Sí. ¿Tú sabes lo que es la cal? No. ¿No? La cal se hacía con piedra. Hacían primero un edificio como este. O sea, no es un edificio, es una construcción. Es como un horno. ¿Vale? Y se llenaba de piedra. Y dentro ponían leña y lo tenían encendido. Y iban echando leña. Y calentaban mucho, mucho, mucho la piedra. Hasta que se perdía la humedad. Y mira, muy bien. Se convertía en cal. Así. En piedra. Una piedra blanca. Que luego la troceaban. Y hacían un polvo. Sí, también. Y depende de la calidad. Porque la parte de dentro era más... Era una piedra más pura. Una cal más pura. Y la parte de fuera tenía más impureza. Era de menor calidad. ¿Con esto se puede hacer tizas? Lo que hacían era pintar las casas. ¿Y se puede hacer tizas? Se puede hacer tizas, la tizas y eso. Y con eso lo que hacían era o pintar las casas. O si lo trituraban y demás, lo mezclaban con arena. Se utilizaba para hacer una pasta, una masa. Para construir las paredes de las masías. Entonces, cuando se iba a hacer una masía, siempre, antes, se hacía una calera. ¿Vale? Un horno de cal. ¿Pero tendrían que quitar las piernas o se los queman? No, todo esto no existía, claro. Todos estos árboles de aquí los habrían cortado para encender el fuego. Sería todo pelado. Lo único que habría, piedra acumulada. Porque siempre, antes de hacer la masía, lo que preparaban era un horno de cal para hacer cal. Hacían la cal y a partir de ahí podían empezar a construir la masía con esa cal. Ahora se utiliza cemento, pero la cal es mucho mejor que el cemento. Papi, ¿tú también lo hiciste en casita? No, eso era antiguamente. Ahora te vas a la tienda de materiales y compras el cemento y la cal y todo lo que necesitas. Antes, la gente que vivía aquí estaba tan lejos de todo que lo tenían que hacer aquí todo. ¿Pusiste eso? Eran autosuficientes. ¿Pusiste cal? Yo puse cal, sí, sí. En casa utilizamos cal. Cal. Muy bien, muy interesante la calera. Parece un túnel superlado. Sí. Pero es un túnel. Mira, todo esto de aquí era una balsa. Mira, ahí está la masía. Y toda esta parte de aquí es una balsa que recogía el agua. Y la llevaba hasta allí, el jartugo. Y ahí cogía velocidad al agua y abajo ponían la turbina para moler. Las piedras. Las muelas. Muelas. Mujuelas. Se caldando por encima de la acequia. Esta es la acequia por donde venía el agua para llenar la balsa del menino. Es que Kones. economy. Ay. Ay? Ay? Ay. 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 Ay? Ay. Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Alguna se ha disparado? ¿Es para ponerlo en un perro? ¿Sí? Sí. ¿Es para ponerlo en un perro? ¿Es para ponerlo en un perro? ¿Es para ponerlo en un perro?